Yo les daré de aplicar ni un sello de mochito conmigo, es de la presa que usted se ama. ¡Jum! 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 ¿Cuántas fotos para el día viernes? Amélie, ¿cuántas fotos para el día viernes? ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Foto poquito? ¿Día viernes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fin detalle